Música Buenos días a todos familia, espero que todos sean felices y se la pasen bien Ahora estamos en el centro de Cuernavaca, bueno cerca del centro, ahí está Emi en Zaira, a ver que pasa Para quien no lo sabe, nosotros estamos viajando con un bar, se llama Scooby Es una casa rodante y se rompió, se rompió una pieza y ahora el mecánico intentando de buscarla Parece que la encontró, fue ordenada desde Querétaro Estamos en la calle lateral del centro Aquí hacen fruta, pastecito recién horneado, ¿eh? ¿Dónde quiere ir amor? Pastecito Bueno, eso es el centro, sí, ya me lo acuerdo Vamos por el centro de Cuernavaca Una cosa que tiene bonito aquí en Cuernavaca son los locales, que son muy hermosos Pero para llevar Eso si puedes comer adentro Y hay café de olla Ah, tapecito Gracias, muy amable Ya cómonos y me falta dulce Adelante, aquí es No, ese es el local, qué bonito Merece Ah, hay también un acuario A lo pescadito Es hermoso el local aquí, ¿verdad? Sí ¿Tú cualquiera? Yo también, una sí Llegó el café Papá Sin llorar amor Tiene que esperar Tiene que esperar, gracias Con la paciencia todo se logra Vamos a probar este pescadito Bueno, aquí está Oh, aquí hay muchos locales Movida Bueno, pasamos a la zona de los locales De movida Y vamos a ver qué hay Yo os he descubierto Que lo que estamos viendo ahora Es el mercado de la artesanía Del Palacio del Cortés Oh, 1815-1946 Qué estatua gigante Es un mercado de plata Así parece Esa es la plaza artesanal Aquí se ve el palacio Pero está todo cerrado Lo que no se puede ver No sé Aquí hay mucha plata Anillo de todos los tipos Eso es seguro Aquí hay mucha muñeca Un poco de artesanía local Sí, sí Es la casa de Cortés ¿De quién era Cortés? Hernán Cortés fue el conquistador de América O sea, que estuvo al Colón y descubrió Pero el conquistador fue Hernán Cortés Ah ¿Y por qué escogió Cuernavaca para vivir? Yo siempre he conquistado Y eso era su palacio Sí, era su palacio Cinco años cerrado por el temblor ¿Y es bonito el palacio de verdad? Es bonito, es bonito ¿Y es bonito? No, lo he echas Interesante ¿Y es bonito? «Hé bonito» ¿Qué bonito? « Ve lo he echas» «Ecso» «Ca le canto» «Es bonito» ¿Vale?» ah cosa es la indiana wow que bonito la visión de aquí con la iglesia, las palmas y las casas creo que es una buena idea irse a ver la iglesia por ahí vamos a ver si lo logramos ah aquí se danza que tranquilidad que te das con la navaja gente sentada practicando un poco de la vida en esta plaza tan hermosa y con ese árbol es inmenso entramos adentro no creía el lugar es hermoso wow increíble la piegora son chivos como lo llaman aquí vamos a ver wow aquí se ve más cerca y es muy lindo vamos a ver la iglesia por dentro wow que lindura increíble wow que linda belleza wow 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 es posible que el cortés haya promovido su construcción durante el periodo impérez y día en Cuernavaca para que los misioneros puedan batizar y satelizar a los indígenas hay la capilla de los dolores, una de las más antiguas de los recintos antes de la iglesia principales hay la tercera orden y la capilla de carne muy bien wow increíble es una lindura ese lugar a veces no me parece verdad ser en esos tipos de lugares con toda esta historia son lugares hermosos que de verdad te llena el corazón no tengo palabra para describir toda esa belleza vamos a ver que hay por aquí también el techo es bonito San Vincente Martín del primer siglo interesante wow es muy bonito es llena de detalles esta iglesia nunca he visto una iglesia así increíble así increíble wow merece seguramente la pena de verlo me siento en paz a ver toda esa belleza aquí hay la librería parece interesante vamos a ver así es aquí wow no 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 estamos aquí ahora vamos a ver que hay adentro de esta iglesia que merece Hola Amy Hola Estamos en el pequeño camión Estamos de regreso Estamos todos bien apretados Estamos de regreso Estamos de regreso Estamos de regreso ¡Suscríbete al canal!